Nos vemos con el plátano de esta gran demostración de cómo hacer diferentes plátanos a lápiz y a pulso mis amigos Ahí está, vayamos a hacer el último y así terminamos este día Vamos a hacer un plátano así, únicamente con esas proporciones Andas, véanlo muy bien amigos Lo estoy agarrando así de esa manera Y después bajo como por acá Ahí está La parte que me importaba y después aquí le hago esto y esto y esto Muy bien Y aquí le vamos a dar un poco de grosor a mi plátano ¿Qué te parece amigo? Muy bien Y después aquí le hacemos esta parte y esta parte Obviamente le puedo hacer un poquito más para acá y puedo jugar con las rayas y así lo unimos aquí Ya después de unido vamos hacia arriba Difuminamos esta línea y esa también la agarramos y por aquí hacemos otra más Eso es, muy bien Aquí está el gran plátano por de ellos Y nos despedimos con este bello dibujo de mi plátano amigos ¿Qué les parece? Muy bueno ¿verdad? Perfecto Vamos a darle un gran like Perfecto Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Gracias por ver el video.